Charles, ¿puedes decirnos algo más sobre el retraso del anuncio de África? Ya sabes, está de su lado. Estamos listos para ir. De hecho, firmé un memo de decisión la semana pasada específicamente para contratar más de 30 personas en etopía. El gran asunto fue que tuvo que volver porque no estaba licitado propiamente atrás de un comité especial. Y ese comité especial finalmente firmó... Te doy la fecha exacta. De hecho, fue esta semana. Ese comité firmó... ...el jueves 25 de marzo. Hacia ahora va directo al ministro para que lo firme. Así que tendremos más que decir al respecto. Pero esa es la última mía ahí. El comité fue muy oneroso en un montón de requisitos. Como que querían que ciertas cosas sean hechas de cierta manera, que ciertas cosas aparezcan de cierta manera, bla, bla, bla. Un montón de burocracia gubernamental. Con eso dicho, llegamos a un punto en donde estamos muy confiados. Porque todo el mundo quería que el trato sea realizado, no había nadie más involucrado en él. Así que dijimos, ok, dejando la burocracia de lado, vayamos adelante y comencemos a escalar y construir. Lo que vamos a hacer, porque prometimos a algunas personas de exclusividad, no vamos a decir mucho al respecto, pero todo eso se empaqueta con el especial de África. Así que cuando veas especial de África, verás todas esas cosas. Pero me siento muy confiado al respecto. Yo estaba un poco perplejo. Porque en octubre todo era bueno. Luego no lo fue. Yo estaba como, ok. Luego nos sentimos muy sólidos en enero. Luego nos sentimos muy sólidos en febrero. Y lo que ocurre es que es más y más burocracia, más y más gente involucrada y más, más cosas que ocurrieron. Pero llegamos a un punto de inflexión donde estamos como, vamos muchachos. Y el 25 de marzo fue realmente la fecha que como que empujó eso. Así que ahora es más formalidad que otra cosa. Pero ya sabes, esa es la naturaleza de los negocios con gobiernos. No solo gobiernos africanos, pero gobiernos en general. Especialmente cuando haces cosas que son poco ortodoxas. Es que a veces tienes que tolerar cuando otros actores entran, frenan las cosas y la burocracia se involucra. Porque al fin del día representan a su gente y quieren que su gente obtenga el mejor resultado. Yo vivo, como, duermo y respiro esta cosa. Despierto cada día con esta cosa. Estamos encendidos, listos para ir. Pero ya saben, otro tipo ahí fuera es la primera vez que lo ve y piensa al respecto. Así que da miedo, hay mucho que pensar al respecto, hay mucho que hacer. Es un gran compromiso. Y si logras que ese tipo esté cómodo, ¿qué pasa cuando viene el tipo nuevo? Tienes que lograr que ese tipo esté cómodo. Es un proceso. Es un proceso finito porque te quedas sin tipos. Eventualmente atravesas a todos. Son dos jefes. Tienes que ser paciente. Y esa es la desventaja del modelo de empuje con asociaciones público-privadas. Pero por otro lado, si lo realizas, obtienes acceso a millones de personas y solamente tienes fuertes barreras para salir. Y tratos de largo arco. Pero vamos a comenzar a movernos también a un modelo de atracción, haciendo productos de consumo en 2022 en África, que están en el espacio de pagos e identidad. Creo que tanto Prism y Aedra madurarán hasta un punto, así también como la pila de contratos inteligentes de Cardano, donde eso es una estrategia viable. Pero va a ser muy caro. Va a costarme al menos de 10 a 20 millones de dólares durante varios años, a pérdida, para llegar a un punto donde podemos tener un mercado sustentable. Pero, ¿qué otra maldita cosa voy a hacer? Vamos, es divertido. Me encantan estos tratos, me encantan estos mercados, me encanta ir alrededor de África. Es más divertido que estar en Silicon Valley.